Hola gente, mi nombre es Luisca y esto es mi... Hola gente, mi nombre es Luisca y este es mi blog. En Venezuela vemos como nosotros somos maltratados por el personal de atención al público. Señor, señora, yo no tengo la culpa que su sueldo no le alcance ni para comprarle un chupi. Vamos a ver varias situaciones para que vean cómo los venezolanos tenemos que calar de esos tipitos. ¡Siguiente! ¿Cómo está, gentecita? No te estoy en cuenta aquí por el gobierno. ¡Siguiente! ¡A siguiente, barri! ¡Ay! ¡Ay, tía! ¡Ya! Mamá, dígame, que me está toco mucho. Ahora, me imagino que así corre para comprar la... para me cobrar la pensión. Me imagino que así corre para comprar la pensión. Quiero rapidito. Dígame qué quiere, pues. Apúrese. Tengo una llamada importante. ¡Lleva, mija! ¡Lleva, mija! ¡Que estoy con... ¡Cuánto sabe la piel! ¡El pan con... ¡Con... ¡Lleva! ¡Lleva el plato! ¡Lleva el plato! ¡Lleva la sección y la cosa! ¡Si la pensión alcanza! ¡La pensión alcanza! ¡Lleva el plato! ¡La pensión al... ¡Lleva el plato! ¡La pensión al... ¡Lleva el plato! Muy bonita, muy bonita Muy bonita maquillaje Esto es tan viejo como usted ¡Debe que se ponga con esto! Esto ya no se usa, viejita Esto tan solito No sabía No sabía que esto ya no Funciona Buenos días señorita Hola buenos días señorita Buenos días señorita Buenos días señorita, buenos días señorita ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Hola buenos días señorita Anótate aquí, ya te atiendo ¿Te agotaste? Dígame señor Mire, yo vengo a sacar el pasaporte por primera vez No, sí, ya va Lista, pasa, chao Ven, pátate aquí la foto Aquí me dijeron que usted es la que recibe todo los datos y todo esto Duré un mes haciendo esto, tome Aquí está No, no, no tengo tiempo No tengo tiempo para estar contestando No, no, no Siguiente Hola buenos días señorita Mire yo Ah, abriete la boca Buenos días señorita, ¿cómo estás? Muy bien Buenos días señorita, ¿cómo estás? Muy bien Buenos días señorita Mire yo vengo para la prorroga del pasaporte Dame los datos Aquí le entrego el... Tu menos que yo Ajá El pasaporte Sonríe Sonríe, sonríe aquí ¿Qué? Para el pajarito Sí, eso Siguiente Bájate señorita Dígame Justo usted, mire Ajá Yo vengo a hacerle una pregunta Pregúntalo a los muchachos que vayan a mirar Esa El suertecito morado Esa La que no tiene el uniforme hoy Yo sí tengo que estar aquí con este calor Siguiente Cuando nosotros vamos para un hospital o una clínica Queremos que nos atiendan bien, ¿verdad? No queremos que nos atiendan peor a como nos sentimos Siguiente Ajá, ¿qué tiene? ¿Por qué viene? Más tarde doctor Mira, yo tengo un dolor Yo tengo un dolor aquí en la espalda Aquí en la espalda Y no vale mucho Da este tiempo No estoy se siente así Y bueno Tú te vienes por eso Por esa estupidez que tiene Te vas a tomar un acetaminofén Cada ocho horas Y si vuelve a seguir el dolor Ve a ver qué hace Porque en esta país no es un coño Y bueno Y le prendes una estampita a José Gregorio Hernández Y ve a ver si reza Buenas noches Señor Señor enfermero ¿Le puedo hacer una pregunta? Ajá Dígame qué quiere Tú sabes que yo tengo un Me mandaron a colocar este medicamento A veces usted me lo puede colocar Ay no mi hija ¿Qué te pasa? Yo no trabajo con eso Yo no trabajo con eso Simplemente porque yo soy licenciada A usted sea Eso, pregúntaselo a los auxiliares O sea Yo no trabajo con eso Buenas tardes señores pasajeros Por favor le agradezco al pasaje en mando Me hacen el favor Ese echan para atrás El pasaje dale 20 bolos El que no lo tenga Bueno Usted puede ir bajando Y los viejos Se suben todo Y los otros viejos Se quedan allá abajo Y al púrense que tocas otra vuelta Ah bueno Y también tenemos las frases típicas como Mira chica Mira tú chica Señor tiene tal cosa No 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 Sabemos que la atención al cliente Aquí en Venezuela es una mierda También nosotros los venezolanos Somos culpables de eso Bueno mi gente Esto es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Dale manito arriba Compártelo Y suscríbete a mi canal Y recuerda ¿Argual que no hace torcida? Y suscríbete a mi canal